Las características independientes son ciudadanos en una parte que no tienen partido político, que tienen aspiraciones, que se quieren involucrar en la vida democrática de su municipio, de su estado, del país. ¿Cuál es mi opinión? Las dos cosas son válidas, porque ¿cuántas veces no hemos visto candidatos de partidos políticos que nadie conocía, que no traen una experiencia legislativa, de administración, de propuestas, de implementar programas, y que llegan a un cargo público a través de un partido político o en la vida independiente como candidatura ciudadana, pero que nos decepcionan porque los tres años del cargo o los seis, si es senador, gobernador, pues se fueron en blanco, ¿no? No hicieron realmente algo relevante. Entonces, la verdad es que yo soy de la opinión que las candidaturas independientes o ciudadanas acogen a políticos experimentados, a ciudadanos con ganas de incursionar en la vida política, y sí debo decir que no todos los excluidos de los partidos políticos a los que no les dieron una candidatura para participar en la vida política del lugar en donde están, son malos. Yo he sido abogado de candidatos independientes en todo México, en gran parte de los estados, a distintos cargos, y me consta que en ocasiones la candidata o el candidato se mete a la vía independiente como un vehículo de acceder a participar en las elecciones para dar la batalla. Hay quien dice, es que ya pasó, ya fue un boom. La verdad es que en donde se organiza la gente y donde cumple sus requisitos, que son tres, para quien nos vaya a escuchar, acta constitutiva, cuenta bancaria, ¿verdad? Y tus firmas, que es el 3%, que es el 2, es el 1, dependiendo a qué cargo público vayas. Yo siempre he dicho, si no juntas el 1, el 2 o el 3% del listado nominal del distrito electoral al que vayas a participar, ¿para qué vas a, no? Si no eres capaz de juntar ni ese porcentaje mínimo, pues no tienes nada que hacer, ¿no? Fueron muy creativos los estados. Me acuerdo en Tabasco que decían, el número requerido de firmas es el 3% de la lista nominal, si vas para presidente municipal, para diputado local, para gobernador, para alcalde. Pero tiene que ser del 75% de las comunidades o de las secciones electorales, mejor dicho, que conforman todo el distrito por el que vas a participar, ¿no? O sea, que haya, digamos, un mapeo, ¿no? Yo le llamaba territorialidad en ese tiempo de las firmas. Pero luego agregaban, si más de un candidato o aspirante a candidato independiente lograba el 3% y fuera del 75% además, solo llegara a obtener el registro para competir el que haya juntado más firmas. O sea, entonces, pues era muy complicado porque los partidos políticos locales a veces llegaban a tener para un mismo cargo, cuando no hacían coalición o convenio, en esa elección, pues llegaba a haber ocho candidatos, ¿no? O diez candidatos para el mismo cargo por partidos políticos. Y candidatos independientes, pues la legislación nada más te permitía uno por cargo, por lugar. Entonces, ¿qué empezó a suceder? Que no faltaba el gobernador con sueños de dictadores, que ponían ellos a un candidato independiente para anular al ciudadano de adeberas o al opositor que en su partido lo habían mandado a la banca. Entonces quería darle la vuelta a ese obstáculo participando por las candidaturas independientes. Y muchos otros requisitos, o sea, en Puebla, en aquel Consejo General del Instituto Electoral de Cerrayonga y de Darle Lara, debía entregar a Ana Teresa Aranda Orozco, en ese tiempo aspirante a candidatura independiente, las tenías que entregar en un DVD, en un disco, ¿no? 126 mil firmas, imagínate lo que iba a implicar el escaneo, encriptar, y luego seguramente cuando se abrían los archivos iban a decir que no existían ya en los discos. Vaya, muchísimas cosas muy raras. Han sido muy creativos los gobernadores y los congresos del Estado para ponerle candados a los aspirantes a candidaturas independientes en todo México, ¿eh? Yo le diría a los ciudadanos que participen, que no nos quejemos. Tenemos que involucrarnos en la vida política y democrática de nuestro país, de nuestro Estado, de nuestro municipio. No nos parece que, no sé, que no se castigue en alguno u otro lugar de algún Estado del maltrato animal. Pues vamos a involucrarnos, vamos a involucrarnos desde pertenecer a colectivos, desde formar nuestras ACS sin fines lucrativos, desde, ¿por qué no? O sea, yo soy un convencido que México y su sistema de partidos es necesario. No podemos estar en México sin una vida de partidos. Entonces, ¿por qué no involucrarse en un partido político? No les dan el espacio, no les dan la voz, la representación, a lo que ellos aspiren, una candidatura. Bueno, pues está la candidatura independiente. Entonces, yo creo que hay que involucrarse. Vamos a ver qué pasa en el 2024. Me parece que la oposición está desarticulada. Ves al PRI en una ruta, ves al PAN en una tibieza como característica de ellos. El PRD, pues ya no sabe si van a conceder el registro o no. Lo han perdido en algunos lugares el registro estatal. Y por otro lado, pues en Morena, PT, El Verde, que es la otra alianza, pues el presidente Andrés Manuel, yo sé que muchos lo quieren bien, que lo quieren mucho, que lo admiran por esa lucha tan prolongada que dio para acceder al poder, por las trabas, por supuesto, de los partidos y de los aparentes fraudes electorales que se cometieron, aunque se litigaron en el máximo tribunal y se determinó que no hubo fraude. Bueno, pues la gente no se quedaba contenta. Había en el imaginario que desde Cuauhtémoc Cárdenas le habían hecho paro en el 88 con la caída del sistema de Manuel Vártel. Y luego 18 años de campaña de Andrés Manuel. Yo lo que veo en el presidente de la República y el grupo en el poder, pues el presidente no ha dejado de estar en campaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!